Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Mi nombre es Dinora de Vianas, soy pediatra directora del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Bueno, para nosotros como Hospital San Juan de Dios es una fiesta, ¿verdad? Porque tener de invitados a cirujanos, anestesistas, anestesiólogos, enfermeras del Hospital Blum Apoyándonos esta jornada quirúrgica en la especialidad de cirugía pediátrica Es definitivo que es una alegría, ¿verdad? Porque nos va a cortar los tiempos de espera, la mora quirúrgica que de alguna manera Tras la pandemia, ¿verdad? Hemos sufrido Entonces con esto pues le acortamos los tiempos de espera de todos estos niños que están pendientes de cirugía Y obviamente vamos a mejorar la satisfacción del usuario Todos los papás quisieran que sus hijos se operaran inmediatamente Se han diagnosticado, ¿verdad? Y ahora con esto estamos logrando hacerlo Bueno, se están operando hernias, inguinales, criptorquídeas, fimosis principalmente, ¿verdad? Entre niños preescolares y escolares Claro que sí, ¿verdad? Este es un logro gracias a la total coordinación que el gobierno permite Permite, ¿verdad? Porque esto no se daba antes Pero ahora, ¿verdad? Con la ayuda de todos los hospitales, ¿verdad? Nos unimos, unimos esfuerzos en el afán de mejorar la atención de nuestros usuarios Buenos días, mi nombre es Ángel Ernesto Alvarado Actualmente director del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum Bueno, esta jornada básicamente consiste en ver niños de la pediatría ¿Verdad? Más o menos son aproximadamente 32 niños que van a recibir procedimientos quirúrgicos La mayoría son de cirugía ambulatoria Esto se ha logrado con el trabajo articulado entre el San Juan de Dios de Santa Ana Y nosotros como Hospital Blum Hemos movilizado nuestro personal, aproximadamente 30 personas Que venimos a apoyar para poder hacer estas cirugías pediátricas Sí, nosotros como Hospital Blum, pues como les digo Nos articulamos con el San Juan de Dios Ellos también tienen experiencia en el tema de cirugía pediátrica Nosotros venimos a reforzar Más que todo por la cantidad de niños que se pretenden operar en un solo día Que son aproximadamente 32 niños Trasladamos ciertos equipos igual quirúrgicos De cajas instrumentales Más que todo suturas y sumos Para poderlas realizar Fíjense que son, más que todo ambulatorias Le llamamos médicamente ¿Verdad? Estos son problemas de fimosis, hernias inguinales Descensos testiculares Entre otros que son los más frecuentes Sí, claro, este es el mandato que tenemos De nuestro presidente David Bukele Señor ministro también Donde debemos de articularnos, unirnos Para llevar salud a la población Jasmine Elizabeth Figueroa Pues todo bien Hasta el momento todo bien Y agradecida pues Porque fue una cirugía que me esperaba que se tardara más Pero fue rápido Y pues ahorita me siento feliz Pero me voy a sentir más feliz cuando ya lo vea despierto Y que nos podamos ir Sí, pues claro, la verdad que Tres meses no es Mucho a un año, dos años Y pues la verdad no lo esperábamos Que fuera tan rápido Y que nos dijeran de que Iban a venir más médicos Para poder apoyar a muchos niños Que necesitan muchas cirugías Porque ahorita podemos ser nosotros Pero afuera hay más, ¿verdad? Esperando un cupo para que puedan ser operados Sí, claro Pues yo le agradezco también a ellos Porque desde el momento en que estamos aquí Hasta ahorita Él ha estado bien, gracias a Dios Y pues solo Dios y ellos Que son lo mejor Para que puedan curar a los niños Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!